Hola mis cinéfilos y cinéfilas, les habla su amiga y servidora Sandy López. Quiero dar las gracias a las personas que se han suscrito a mi canal y que se toman el tiempo de dejar sus comentarios. Quiero enviar un saludo especial a Cecilia Vásquez, que me preguntó dónde podía encontrar la película Boys Don't Cry. Cecilia, la película te la dejo en la caja de descripción de la sinopsis de Boys Don't Cry que dejo en esta tarjeta. Para mí es muy importante que hagan comentarios para hacer contenido a su gusto, de esas películas que les agradan. También que les dejaré en la caja de descripción para su descarga y para que la puedan tener en su colección de películas. Si quieres hacer parte de esta comunidad, no olvides suscribirte a mi canal, donde encontrarás tus películas favoritas para descargar, sinopsis, filmografías, seriados y demás. Deja tus comentarios y pica la campanita para notificaciones de más videos y comparte este contenido con tus amigos. Ahora sí, empecemos. Yo soy muy de ver películas basadas en hechos reales o en libros y por eso la película de hoy se llama Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre. Es una película de drama y romance estrenada en el año 2017 y ganadora del Oscar al Mejor Guión Adaptado. Ambientada en el norte de Italia en el año 1983, la cinta narra la historia de amor entre Elio Perlman, un adolescente de 17 años, y Oliver, el asistente de su padre. En medio del esplendor del verano, Elio y Oliver descubren la embriagadora belleza de un deseo naciente que va a alterar sus vidas para siempre. Esta película tiene una estética visual interesante, ya que el director muestra de manera sutil la época en la que está ambientada, dejando ver unos personajes que pasan sus días de verano leyendo y nadando con la familia, actividades que en la actualidad se han perdido. Uno de los personajes principales es el adolescente de 17 años que le encanta leer y tocar el piano, haciéndonos ver que es una persona culta a pesar de su corta edad. En cuanto al otro personaje, el amigo del padre de Elio, que llega a pasar vacaciones con la familia, es un hombre atractivo con cánones establecidos por la sociedad, sin llegar a ser exagerado, y a veces muy sutil, sin llegar a ser amanerado. Es una película bellísima que nos muestra la estética de la escenografía, el buen trabajo de los actores que saben interpretar la vulnerabilidad de cualquier ser humano cuando se siente atraído y amado por otra persona. Esta película es una muestra de que el trabajo bien hecho da frutos. La fotografía y movimiento de cámaras sutiles muestran el profesionalismo del director y el director de fotografía. Un dato curioso es que esta película iba a ser dirigida por James Ibori, pero decidieron dejarle esta tarea a Luca Guadagnino, y el guión a cargo de James Ibori, quien también es director de cine. Bien, mis cinéfilos, abajo en la caja de descripción les dejo el link de descarga de esta película para que la tengan en su colección de películas. Si les gustó el video, no olviden dar like, comentar qué quieren ver en el próximo video, compartir y suscribirse al canal. Piquen la campanita para más notificaciones. Mis cinéfilos, ustedes son maravillosos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Gracias. Gracias.